se me está yendo ahora no quiere que lo coja, logramos salvarlo no traje ni la red por el apuro mi miedo que ya se vaya muy cerca de las rocas y si tengo que dejarlo porque después el calle se va encima de las rocas y ponerle un accidente peligroso me estoy dando vueltas en cruz gopro para vídeo